Eh, boludo ¿Qué hijo de puta se cogió un GPS? Acaba la mira, la rovia en la cara, todo Qué... grosa... ¡Pibes! Bien, seguimos nomás Yo estoy un poco preocupado porque los chicos Los chicos me preocupan Los chicos están mirando mierda por la televisión Sus hijos, sus sobrinos están mirando... Los chicos están de verdad... Miran, ustedes miran, tienen sobrinos Miran, los chicos están mirando a Barney Los chicos están mirando mierda, los chicos están mirando los teletubes Decían Lucas, los tira, los teletubes Unos cuernos así espantosos Disfrazados, unos muñecos espantosos Caminan como un paralítico en recuperación Parece Marley corriendo al 60 Una cosa espantosa Y yo, por suerte, hijos no tengo todavía, aún Lo que sí tengo es un sobrinito de 7 años Que convivo bastante con él Sobre todo cuando me voy de vacaciones Porque mi hermano dice, ¿por qué te llevas de vacaciones? No sé la concha de tu hermano, pero bueno Me lo llevo, al pibe le gusta la costa Viste que a los chicos tienen como una atracción con la costa Yo qué sé qué será, esos tipos que venden globos en la peatonal Cosas que hay en el trencito de la alegría, boludo Ah, de la alegría Es lo más deprimente que hay, boludo Traba la Pantera Rosa saludando así Las máscaras espantosas La Pantera Rosa es, oye, junco O es pasar el trencito de la alegría Y adentro del trencito de la alegría Hay un muñeco, que con muchas ganas Pero con muchas, con unos huevos así Es Mickey Mouse, pero con muchas ganas, eh Tiene una cabeza descomunal, así, hidrocefalia Y a mis ojos eran dos, pero otros chiquititos Los mirás así, se ve que a través del ojo, viste Se ve que hay un tipo adentro Que Mickey Mouse se comió un tipo, pelotudo Ventele un cartón Estás ahí adentro, no sé si alguna vez se metieron al trencito de la alegría Es un viaje de ida, vos estás ahí en el trencito de la alegría Bailando cumbia, porque te pasan cumbia Tiraste un ket, tiraste un pedo Y aparece Spiderman Bulímico, Spiderman Medio horrendo Con los colgajos del culo Y estás ahí Y Spiderman la caga cuando habla, viste Me dice, callé papá, yo lloro Spiderman ¿Vos dónde lloro? Yo lloro Hurlingan, vos Se salen juntos, que ya A mí ya la playa no me gusta, viste Porque es lo más barato y tengo que ir ahí Pero si no la playa, a mí, a mí dame la montaña Ay el cheto, a mí dame la montaña La playa viajaste 400, 500 kilómetros Como un pelotudo, te tenés que meter al agua ¿O no? No es un boludo Y viste que el agua no es cristalina Es como que hay mierda revuelta en el agua Esa espuma alrededor blanca Huaca de ballena Que las viejas dicen Hace bien, viste Hace bien Se calientan las viejas con eso Se toca el pezón Entonces yo digo, bueno, viajaste acá como un boludo Me voy a meter el agua, viste Entonces me voy a meter el agua Y me pongo con mi zunga violeta En que imagen, eh No coges por una semana con esto Bueno, y digo, me voy a meter el agua Y me meto el agua, viste Esto que hacía, está más fría que la mierda El agua, viste, que enrolito le ponen Concha de la lona Al lado tenés una vieja que se está sentada así y se moja Viste, 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 viste Viste, viste, vieja de mierda Viste, viste, aquí está la concha, viste Y me meto por acá, porque soy muy putito Yo me meto por acá, viste Y viste, hace Si empiezo a chicar, hace Concha, tengo concha Mirá, gordo con concha Y estoy así En el agua ¿Qué aplaudís? Una concha Y estoy así en el agua, viste, muy cagado de frío Digo, ¿qué mierda me manda? Esto son vacaciones, la reputa que me parió Y estoy ahí en la orilla y viste esas olas que te sorprenden Viste, así Y te agarran Y te arrastran Contra el piso, como una lija Yo salgo ahí Toda la teta sangrando Salgo del agua, mi sombrilla está 25 ¿Quién la corrió, hijo de puta? Dejala donde estaba Te digo una cosa Acuérdense, les voy a dar un consejo Cuando vayan a la playa, acuérdense, llévese algo para tomar Particularmente yo a los vendedores ambulantes No les entiendo una mierda Viste que hay uno que viene Yo trajo planta La quiero gastar en la playa Pero no te entiendo, ¿qué carajo vendés, pelotudo? Hay otro que me dice Hay agua mineral Vos cúsicos, hijo de puta Habla bien Hay otro que es un viejito que viene a una bicicleta Viejito hecho mierda Con una bicicleta hecha mierda Con una canasta Pero tiene sida la canasta Y el viejito ahí con unas churras Con unas cosas patrullas Hay churri bolita Hay churri bolita viejo hijo de puta Completame la palabra Pues te cuesta un carajo Es que hay una O No puede A ver, dame esas que tenés ahí ¿Cuánto sale? Una docena de churros Cinco pesos Cinco pesos Dame todo lo que tenés acá ¿De qué mierda vive ese viejo hijo de puta? Veinte pesos nada más Después el otro, el payaso que vende pirulines Y le digo, oh, una angustia Un angustia El tipo es un infeliz El tipo se le bifurcó la vida Se fue a la mierda, viste Vende pirulines en la playa Y el lo sabe El lo sabe Y le dice, que infeliz que sos Que infeliz que sos Y viene el payaso todo malpintado, viste En Zulma lo vato que lo cagaron bien atrumpado Con un palo, con unos pirulines Una cosa espantosa Pirulines 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 Que vida de mierda Pirulines Y ahí te la manda ¡Llore, chico, llore! Tirale dos pesos, hijos de puta Viste, las cosas espantosas Mirá de un pibito ¿Querés un pirulín? El nenito empieza Quiero un pirulín, quiero un pirulín Quiero un pirulín Hay algo que la trae de Zulma No sé qué Dame un pirulín, dame Se lo hace al pibe El pibe dice No le podés sacar el plastiquito No le podés sacar el plastiquito Al pirulín Dame que vas a poder sacar En la puta vida Nadie le sacó un plastiquito al pirulín Nadie comió un pirulín Tomás que me te lo cagás embolsado después Pelotudo de mierda ¡Listo! ¡Listo! Señores, señores Fuerte el aplauso para poder recibir A una fémina Del stand-up Señorita Lumila Cóndra Un aplauso, señores ¡Salud!